Cómo elegir tu bolso o cartera ideal parte 2. En este vídeo voy a hablarte del tamaño del bolso según la contextura física, si eres delgada, curvy, robusta, alta, bajita. Te voy a enseñar también cómo usar el bolso según el tipo de cuerpo, cuáles son los bolsos más versátiles y que te recomiendo tener para crear un buen fondo de armario. Y al final voy a mostrarte diferentes ocasiones para usar algunos tipos de bolsos y cómo cambia un look de acuerdo al tipo de bolso para que ésta sea la guía más completa y definitiva. Así que si amas los bolsos y quieres saber cuál elegir, quédate a ver este vídeo. Hola, hola mis hermosas mujeres, bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal. Yo soy Juliette Giraldo, asesora de imagen, facilitadora de procesos de cambio con PNL y ayudo a las mujeres a encontrar su mejor versión interna y externa. Ahora sí, arranquemos. Te recomiendo que si no has visto la parte 1 de cómo elegir tu bolso ideal y a verla, te la voy a dejar en la cajita de la descripción y al final de este vídeo. ¿De qué hablé en esa parte 1 como para recapitular un poco? Hablé de tipos de bolsos, algunos de ellos fueron tote, satchel, clutch, crossbody, flap, en fin, te compartí 10 tipos de bolsos diferentes. Esta información es muy importante para que entiendas de lo que estoy hablando. Igual, como siempre, te voy a ir mostrando imágenes. Entonces, vamos a hablar del bolso según la altura y la contextura física. 1. Mujeres altas. ¿Qué usar? Bolsos grandes, como un tote, un hobo, también bolsos estructurados, como un satchel, pero busca uno que sea en la versión más grande, que vaya en armonía contigo. Y aquí les voy a compartir un tip de oro. El primero del día. Para que se hagan una idea del tamaño de la cartera o bolso más apropiada. Esto es lo que van a hacer. Van a agarrar un bolso y van a medirlo desde su codo. Miren, así. Para una mujer de contextura pequeña a mediana, no sobrepases la muñeca. Entonces, debería ser hasta acá. Miren, el tamaño ideal de la cartera. Si eres muy bajita y delgada, te recomiendo que sea tres dedos por debajo de la muñeca. Si eres más de contextura mediana que pequeña como yo, por la altura, mido 1.62 y no estoy por debajo de 1.60, entonces ve hasta el puño cerrado, como te lo estoy mostrando. Recuerden que por eso es importante tener una asesoría de imagen que sea personalizada, porque es mucho más detallada. Si eres de contextura grande, puedes usarla desde el puño. Desde acá, miren, la mano abierta. Entonces, de acá hacia allá. Más grande será el tamaño de la cartera. Ahora, ojo, esto dependerá mucho de qué tan alta y corpulenta seas, pero en términos generales, esta medida te va a ayudar un montón. Otro tip de oro es parense frente al espejo y si la cartera no complementa tu outfit, sino que lo sobrepasa, es lo primero que ves, no es ideal para ti. Lo ideal es que cada pieza que usemos en nuestro look se vea equilibrado y en armonía. Haga parte de él, no se robe el show. Entonces, ¿qué deberían evitar las mujeres altas? Bolsos muy pequeños que pueden desproporcionar la figura. Volvemos a lo mismo. No se verá armonioso y si no quieres verte más alta aún, es mejor que compenses con una cartera que sea grande. Ahora, Juliet, ¿esto quiere decir que una mujer alta no puede usar bolsos pequeños? Claro que no, pero es importante tener presente qué efectos visuales crea usarlos. Y por ejemplo, si una mujer muy alta tiene un evento formal donde requiera el bolso, un bolso tipo sobre, pues me decanto por uno que sea más grande dentro de ese mismo estilo y concepto. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo dos carteras, mirenlas acá, tipo clutch, tipo sobre, y este es más grande que este. Entonces, una mujer alta debería escoger el que es más grande. ¿Por qué? Porque se va a ver más armonioso para ella. ¿Qué sería este? Y este, pues es el más pequeño. Ahora, ¿hay más pequeños? Por supuesto. Miren, aquí tengo tres y miren que son de diferentes tamaños, es decir, hay opciones. Si hablamos de mujeres bajitas, ¿qué usar? Bolsos medianos a pequeños, como los que ya les fui mostrando mientras les he explicado los tipos de bolsos en la parte 1. Por eso es importante ver ese primer video. Entonces, podría ser un tipo satchel, flap, cubo. Lo importante aquí, como se los dije antes, es que la cartera acompañe al look, no que se robe el show. Tú debes robarte el show, no una cartera ni ningún complemento. Entonces, ¿qué evitar si eres bajita? Bolsos muy grandes porque pueden hacerte ver más bajita. Y es como si el bolso te tragara. Como si en lugar de una cartera o bolso, pues tienes un tiburón y te traga. No hay necesidad. No, yo sé que es muy fácil caer en las tendencias del mini bolso para las altas y el maxi bolso para las bajitas. Pero no nos convirtamos en esclavas de la moda, en fashion victims. Si podemos elegir, usemos lo que se vea más lindo, más armonioso. Bueno, esa es mi recomendación, obvio, como experta, como asesora de imagen. Pero yo les enseño, ustedes deciden como siempre. Finalmente, lo más importante es que todo lo que usemos siempre nos empodere, nos haga sentir hermosas y seguras. Tres, mujeres muy delgadas que quieran generar un poco de volumen. ¿Qué deben usar? Bolsos con formas redondeadas, como un hobo, un bucket bag, para añadir un poco de volumen. ¿Qué deberían evitar? Bolsos demasiado estructurados que pueden acentar la delgadez. Entonces, vuelvo y repito, en caso de que no quieran, no quieran acentuar más la delgadez. Porque me van a decir, ¿cómo así, Julieta? ¿Quién no quiere verse más delgada? Bueno, pues yo he tenido muchas clientas delgadas, muy delgadas, y esto les genera inseguridad. Yo soy delgada, pero no soy demasiado delgada. Y yo a moverme delgada. Yo uso carteras estructuradas, son las que más me gustan. Yo no quiero crear un volumen extra en mi cuerpo. Entonces, si eres delgada y amas verte delgada, usa carteras de tamaño pequeño a mediano y que sean estructuradas. Como por ejemplo, bolsos a shell y tipo flap. De estos hablé en la parte 1 de cómo elegir el bolso ideal, así que vayan a verlo. También un bolso kelly. ¿Cuál es ese bolso kelly? Un bolso de tamaño mediano a pequeño, con una forma que es trapezoidal y una solapa que se cierra con un candado. Estos que te voy mostrando que son clásicos de la marca Hermes. Es sinónimo de elegancia clásica. Ese tipo de bolso también me encanta. Bolso doctor, inspirado en los maletines de los médicos. Este bolso tiene una estructura rígida, base plana y amplia apertura. Es sofisticado y muy funcional. Otro bolso estructurado es un bolso frame. Tiene un marco metálico en la apertura superior, lo que le da una forma muy definida y una apertura amplia. Es elegante y perfecto para eventos formales. Todos esos se los voy mostrando acá para que les quede como mucho más claro. Bolso caja, box, es lígido y de líneas rectas. Es un bolso pequeño y estructurado, que añade un toque chic a nuestro atuento. Continuemos con la contextura. Cuatro, mujeres con curvas. ¿Qué deberían usar? Bolsos estructurados y medianos, como satchels y totes. Generalmente un bolso tipo tote es desestructurado, pero encontramos en el mercado algunas opciones que son estructuradas, que mantienen su forma. A esos me refiero. Que deberían evitar bolsos muy pequeños, que pueden hacer que las curvas se vean más grandes. Ahora, si es lo que quieres, perfecto. Ya sabes que esta es tu opción. En la parte 1 les mostré un ejemplo para explicarles el tema de las proporciones. Vayan a verlo si no lo han visto. Cinco mujeres robustas. ¿Qué usar? Bolsos medianos, grandes y estructurados que equilibren la figura. Que vayan en armonía, sin exagerar, porque no quiero poner mucho más volumen. Con una cartera, por ejemplo, demasiado grande y que además sea desestructurada. ¿Por qué? Porque si tengo, por ejemplo, un bolso tipo hobo, muy grande, con muchas cosas, pues se va a ver como una bola. Y si justo lo ubico en la parte central del cuerpo, digamos que lo use aquí, ¿no? Y yo tengo barriguita y esto me hace sentir insegura, pues ¿qué va a pasar? Que voy a crear más volumen en la parte central de mi cuerpo. Entonces, si se dan cuenta cómo usamos la cartera, cómo llevamos la cartera, también es importante. Pero de eso les voy a hablar más adelante. Que evitar bolsos pequeños que se pierdan en mí, en mi contextura. Pueden desproporcionar la apariencia y romper el equilibrio y la armonía visual. Ahora, ¿cuáles son los bolsos más versátiles y que te recomiendo tener para crear un buen fondo armario? Primero, negro, clásico y elegante porque combina con todo. Dos, uno marrón o camel porque es perfecto para looks casuales y de acuerdo al tipo de bolso para looks más formales. Este color es opcional. Al final te voy a decir cuáles son los principales si estás empezando a crear tus básicos e imprescindibles en el closet. Tres, una beige o nude. Miren cómo está. Es neutra, un básico de fondo armario espectacular. ¿Por qué? Porque es muy versátil y combina con todo. Cuatro, una roja. Esto aporta, miren esto cómo se ve, un toque de color, un pop of color al look que hará que se vea más interesante y ayuda a romper un poco la monotonía de los neutros, del negro, del marrón, del nude, ¿no? Entonces, miren que esto también ayuda como a actualizar y nos permite jugar y ser más creativas a la hora de crear nuestros looks. Y si quieren ir un pasito más allá y crear un look mucho más dinámico, moderno y con un toque más chic, un bolso en animal print, miren, de pitón, es algo que les recomiendo tener en su closet. Y este es un muy buen momento para comprarla. ¿Por qué? Porque el estampado de animal print está en tendencia, lleva varias temporadas y va a seguir. Entonces, van a encontrar muy buenas opciones en el mercado. Una cartera tipo clutch o tipo sobre, ¿no? Como las que les mostré antes. ¿Por qué? Porque si tienen eventos formales o un cóctel, un grado, matrimonio, pues deben usar por código de vestuario una cartera que sea pequeña. Ahora, si el evento es muy elegante, te recomiendo usar una cartera tipo joya, como lo que te voy mostrando acá. Pero esto ya depende mucho de tus compromisos sociales si asistes frecuentemente a muchos eventos súper, súper formales y las requieres. Entonces, ahora sí, vamos con las prioridades. Ten una cartera negra o si el negro no es un color que te gusta porque puede pasar, una cartera azul marino oscuro. Y sí o sí, una cartera nude o beige. Son las más básicas e importantes para mí en el clóset de una mujer. Y cuando ya tengas estas dos o tres, entonces incluye una roja. Y como les decía, si quieren más dinamismo en su clóset, agregar una en animal print, pues será tener unas bajo la manga. Preferiblemente de pitón. Para mí es el animal print más versátil y es más elegante. Y apenas tengas tu primer evento formal y la requieras, te compras una tipo clutch y ahí tienes lo que necesitas. El tipo de bolso, ya saben, de acuerdo a sus gustos, altura, contextura, todo lo que hemos hablado. Ahora, voy a hablarte de cómo usar la cartera o bolso de acuerdo al tipo de cuerpo. Si tu cuerpo es un triángulo, esto, ¿no? ¿Qué usar? Bolsos con correas que sean cortas, que terminen en la cintura o por encima de ella para atraer la tensión. Agarrar este, por ejemplo, miren, a la parte superior del cuerpo y desviarla de la parte inferior. Esto sería lo ideal. Qué vital. Qué vital, perdón. Bolsos que caigan a la cadera. Entonces, digamos que esto sea una asa larga. ¿Por qué? Porque van a generar volumen justo donde queremos evitarlo. Entonces, si quiero llevarla de otra manera a la cartera, lo ideal entonces sería que la utilizáramos de esta manera, abajo, ¿no? Ahora, si tu cuerpo es un ovalo, ¿qué usar? Bolsos estructurados que añadan definición a la silueta, como totes en su versión estructurada, satchels, flaps, kelly. Esos son de los que te hablé hace un ratico de ejemplos de bolsos estructurados. Qué evitar bolsos grandes y blandos como un hoe, una mochila, un bouquet, un tote desestructurado, por poner algunos ejemplos, porque pueden añadir volumen. Ahora, en cuanto a cómo usarlos, en este tipo de cuerpo, el mayor volumen se encuentra ubicado en el abdomen, en el centro del cuerpo. Entonces, debo evitar usar la cartera justo en la cintura, o sea, justo aquí, miren, es decir, con un asa corta. Y aquí buscaré mejor llevar la cartera hacia la cadera. ¿Para qué? Para ampliarla, crear esa ilusión obrata. Reloj de arena. ¿Qué usar? Bolsos de tamaño mediano pequeño. Si eres petit, pues usa lo más pequeño para que mantenga las proporciones equilibradas. Qué evitar bolsos muy grandes. Pueden desproporcionar la figura. Pero si eres alta, ya sabes que puedes irte con algo un poco más grande. La forma de llevarlo dependerá de hacia dónde quieres llevar la atención. Si quieres que sea en tu cadera, pues usa la cartera que te caiga justo acá. Si quieres que sea hacia la parte superior de tu cuerpo, que caiga sobre la cintura. Tú eliges. Si tienes barriguita, ya sabes, debes evitar llevarla justo acá porque nos va a generar más peso visual en esta zona. Y si a eso le agregamos que de pronto la cartera no sea estructurada, es decir, sea desestructurada nuevamente como un ajobo, pues más volumen va a generar. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Y aquí voy a parar un momentico para pedirte algo. Si este video te está gustando, es útil para ti, regálame un super like poderoso. De verdad me ayuda un montón y esto me motiva a seguir creando contenido de valor para ti. Y por supuesto, si no te has suscrito a mi canal, hazlo y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora sí, continuamos. Si tu cuerpo es rectangular, ¿qué usar? Bolsos con formas, curvas y detalles para añadir interés y volumen con asas que sean largas para ubicarlos justo, por ejemplo, en las caderas y crear la ilusión óptica de una falsa cadera. Esto quiere decir que no pueden usar carteras estructuradas, obvio no. Pueden usar lo que quieran. Es más, usar la cartera replicando las líneas rectas del cuerpo es otra teoría que a mí me encanta. Eso lo podemos hacer en general. Pero ahí ya como asesor de imagen analizamos qué sería lo ideal para cada cliente. ¿Por qué cada caso es diferente? No somos gotas de agua. Tenemos particularidades y puntos fuertes muy diferentes. Ese por supuesto será el plus de tener una asesoría de imagen. Entonces, cinco. Si tu cuerpo es un triángulo invertido, esto, ¿qué usar? Bolsos que caigan en la cadera. Claro, porque necesitamos justo generar más volumen en la parte inferior del cuerpo. Ya sea si tenemos una cartera de asa corta, pues la usamos así. Y miren que aquí también estamos generando ese volumen. Ahora, ¿qué evitar? Bolsos con correas o asas cortas, si los voy a poner justo aquí. ¿Por qué? Porque van a acentuar la parte superior. Van a hacer que la tensión se lleve hacia esa parte superior del cuerpo, que es lo que queremos evitar. Consejos adicionales. Para estilo y funcionalidad, considera el uso que le darás al bolso. Un bolso diario que necesita ser práctico y más espacioso, pues será ideal para ese día. Mientras que un bolso de noche puede ser más pequeño y elegante. Todo de acuerdo a tus proporciones, como ya lo vimos antes. Detalles y acabados. Bolsos con detalles metálicos, texturas o patrones, pueden añadir un toque especial a cualquier oferta. Ten presente tu estilo personal y sé fiel a él a la hora de elegir no solo bolsos, sino todo en general, para que todo grite tu nombre, para que tengas esa huella, esa impronta visual. En cuanto a material, opta por materiales de calidad que se vean bien y sean duraderos. El cuero siempre será una excelente opción por su resistencia y elegancia. Miren, si compramos una cartera en materiales baratos, pues vamos a tener que comprar y comprar más y eso genera de verdad mucha contaminación. Entonces, créanme que es mejor tener una cartera de muy buena calidad, que dure años, a tener muchas, que no duren nada, que se pelen rápido y que tengas que estar comprando y comprando. Porque vuelvo y les digo, eso está generando demasiada contaminación. Este video realmente quedó extenso, pero como lo prometido es deuda, voy a mostrarles cómo un look cambia con diferentes bolsos y para qué ocasiones podrían usarlos. Entonces, miren este look que estoy usando yo el día de hoy. Tenemos un enterizo negro, ¿no? Zapatos negros. Y esta cartera tipo morral, mirenla acá, que es informal, así sea de cuero, pues esto sería más apropiado para algo relajado, ¿no? Un almuerzo informal o un café con amigas. Otra opción informal, pero más chic, sería una cartera buquete cruzada, miren, como esta, por ejemplo. Y miren que yo la usaría así, cruzadita. Y le da un poquitico más. Ahora, yo podría usar también una crossbody, ¿no? Miren como esta. Y le da un toquecito más fashion. Miren acá. Pero también sigue siendo informal. Parece almuerzo con amigas y que te veas un poco más moderna. Ahora, si queremos subirle un poco la formalidad al look, podemos usar una cartera tipo sachet, llevarla con la asa corta. Miren, por ejemplo, como esta. ¿Sí ven? Y yo la pongo acá. Esta tiene un efecto acolchado, muy del tipo básico, clásico, 2.55 de Chanel. Claramente esta no es una Chanel, esta es de Nine West, pero es espectacular. Y si quieren un look más impactante, pues cámbienla por una en color rojo. Y miren, miren esta. Finalmente, si queremos subir un look un poco más de nivel para llevarlo en la noche, pues podemos usar una cartera que sea tipo sobre. Miren, como esta, por ejemplo. Miren esto. Y aquí le subimos un poco más la formalidad. Esto sería como para un evento tipo cóctel. Miren, yo cambiaría obviamente los zapatos por unos estiletos, por ejemplo, dorados. Miren. Y listo. Quedo lista, mis hermosas mujeres, para ese cóctel. Y así llegamos al final de este video. Espero de todo corazón que les sirva un montón y que tengan las herramientas necesarias para elegir su bolso o cartera ideal. Cuéntenme, por favor, qué fue nuevo para ustedes con este video. Qué les gustó más. De qué les gustaría que hablara. Yo tenía pensado hacerles un video, un reporte súper completo de tendencias para otoño-invierno 2024-2025. Incluiría, por ejemplo, tendencias más importantes en estampados, colores, accesorios, complementos, siluetas para otoño-invierno, que es la temporada que se avecina, que ya está cerca. Para que estén bien informadas y hagan compras que realmente valgan la pena. Si quieren estar en tendencia, por supuesto, o si solamente quieren estar informadas. Si les gustó esta idea, déjenmelo saber en los comentarios. Por favor, voten que esta es la única forma que tengo para saber qué contenido crearles, qué contenido quisieran ver en este canal. Las leeré con muchísimo gusto. Y si este video no les gustó, pues también, con amor y con respeto, lo recibo absolutamente todo. Porque eso me ayuda a crecer. Si son nuevos en este canal, suscríbanse. O si ya han visto mis videos y aún no lo han hecho, háganlo. Y como les digo siempre, activen la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que monto un video nuevo. Si este video les gustó, regálenme un super like o poderoso. Compártanlo con otras mujeres para que también accedan a esta información. Y guárdenlo para que lo vean todas las veces que quieran y cuando vayan a comprar bolsos, por supuesto. Ah, bueno. Y si desean aprender conmigo a combinar, a crear looks diferentes, que sean la mejor vestida de su círculo social. En mi masterclass, el arte de combinar como una experta, les enseño 29 técnicas, incluidos mis secretos mejor guardados, para combinar, crear con una prenda muchos looks, multiplicar sus opciones al vestir. Y que usen por fin todo lo que tienen en su closet y dejen de vestirse siempre igual, con los dos o tres looksitos que ya tienen grabados. Esto incluye dos horas de clase y más dos descargables por solo $47. En la cajita de la descripción les dejo el link de compra. Y como siempre les digo, la moda es para divertirse, no para vestirse siempre igual. ¡Qué aburrimiento! Les dejo como siempre mucho, mucho amor, sobre todo amor propio, que es el mejor de todos. Amense mucho, mis hermosas mujeres. Amense como merecen y quieren ser amadas. Nos vemos en un próximo video. Besitos. Chao.